Los científicos creían que la memoria estaba situada en una pequeña parte del centro del cerebro. Ahora ya lo han probado, usando una técnica radicalmente nueva. El doctor Marco Reichen de la Universidad de Washington explica cómo las imágenes en la pantalla se ven en el cerebro como una pequeña bombilla de luz. Tengo que admitir que se ve muy bonito, dijo. Los científicos encontraron que hay otras dos partes del cerebro incluidas en el proceso de memoria. Como una computadora, el cerebro busca en sí mismo la información. En este caso, trata de recordar una palabra. Estas imágenes muestran cómo los científicos lograron realizar su investigación. Se inyectó una sustancia en la sangre de una voluntaria para seguir por medio de rayos X su recorrido hacia el cerebro. Cuando se activa una parte del cerebro, fluye más sangre hacia ella. En la pantalla, la parte del cerebro que está funcionando se ve como un punto brillante. Esta investigación permite localizar otras actividades del cerebro. En estas imágenes, así se ven el oído, el habla y los pensamientos tristes. Gracias. 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 Gracias.